Tienen buenos lanzadores como Landauri y Durán. ¿Tú crees que este chico Durán está para la selección peruana? ¿Tú cómo lo ves así objetivamente? Sí, 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 viéndolo objetivamente. No porque está acá en la Alianza Universidad, pero de hecho, bueno, no solamente se lo escucho a ti. Uno en la calle lo escucha cuando estamos en Lima, en los diferentes programas deportivos. Y es algo que es real, o sea, es un gran jugador. Es un gran jugador que está haciendo un buen trabajo y que, bueno, le están haciendo las cosas bien. Creo que merece, merece porque por su buen momento que está pagando y aparte de eso, por lo buen jugador que es. Entonces creo que para Gareca sería de mucha ayuda. Bueno, en el momento que lo pueda tener en cuenta, seguramente va a ser de mucha ayuda para la selección peruana. Pienso que, bueno, eso ha sido también parte fundamental. Ha mantenido una parte de la nómina, creo que es la base. Y los jugadores que llegaron también, que llegaron a aportar y eso ha sido, ha sido importante. Pero, bueno, eso no te garantiza que ese es el secreto, ¿no? Creo que todo ha sido de trabajo y que, bueno, hemos encontrado resultados positivos en esas primeras fechas y, lógicamente, que cada triunfo te motiva más. Entonces el grupo en ese momento está muy, muy motivado y contento por el trabajo realizado. Conociendo yo al profe, lo que conocemos desde este año, él no es mucho de cambiar. Sí, lógicamente, que tenemos que trabajar esta semana y mirar, trabajar mucho, pues, Ayacucho, su forma de jugar y cómo nos puede hacer daño. Pero, en cuanto a nosotros, creo que siempre vamos a mostrar lo mismo. Un equipo que, bueno, cuando no tiene la pelota defensivamente se hace fuerte y cuando la tenemos, también nos gusta atacar rápido en contragolpe. Entonces, creo que eso va a ser, va a ser lo mismo. Y, bueno, de hecho, eso es lo que nos ha venido dando resultados. Así que, como te digo, no creo que cambiemos mucho. Yo pienso que Oscar, bueno, en alianza sí, no tuvo, de pronto, esa continuidad. Pero siempre, cuando jugó, siempre respondió bien. Y lo mismo está pasando con alianza universidad. Las veces que Diches ha jugado, el equipo le ha rendido y Diches ha jugado bien. Entonces, creo que, o sea, son opciones. Yo creo que hay muchas opciones que tiene Gareca. Aparte, Gareca ya lo conoce. Pero Oscar es un chico que trabaja bien y que seguramente si volver a la selección también le va a ayudar mucho. Yo pienso que por su momento, por el rendimiento que él se está mostrando, lo que merecen una oportunidad, ¿no? Pero, como te digo, lo importante es que hay opciones. Y Gareca, pues, tiene donde escoger, ¿no? Como todo clásico, es intenso, interesante para las dos escuadras. Pero, bueno, es que lo hace más interesante que los dos equipos necesitan de puntos. No solamente Alianza necesita los tres puntos, también los necesita la U. por eso ahora que la U ya no está participando en ningún torneo internacional. Entonces, van a hacer mucho para ganarlo. Y Alianza, bueno, ahora tiene que aprontar su Copa Internacional, pero tampoco puede dejarse de lado el torneo local. Entonces, en cuanto a puntos, ambos equipos lo necesitan. Y, bueno, esperemos que gane el mejor, como siempre. Clásico es clásico y se vive diferente, se vola diferente, así que deseándole lo mejor a... Bueno, en este caso, obvio, siquiera que le pueda ganar Alianza, ¿no? Pero, ¿tu corazón qué dice? ¿Quién quieres que gane? ¿La U o Alianza? No, no, creo que es lógico, es obvio, que voy a querer que gane Alianza. Alianza, para mí, fue un paso muy importante que estuve allá y soy un hincha más del equipo. Y siempre cuando juegan, siempre deseo que gane, no solamente con la U, sino con todos los equipos. Entonces, ojalá, ojalá pueda ganar Alianza. ¿Te gustaría volver a Alianza Lima? Sí, pues claro, por supuesto que uno siempre quiere volver donde la pasó bien, donde tuvo sus mejores momentos, pero también uno entiende el fútbol y seguramente, bueno, seguramente ya mi paso por Alianza de pronto ya terminó, pero sí, el deseo siempre va a estar y, bueno, ojalá que en algún momento se pudiera dar, pero si no, creo que con los recuerdos que tengo de Alianza, con los momentos que pasé, no es suficiente para toda la vida recordarlo con mucho cariño.